¿Qué tal? Video tutorial número 19 del curso de PHP y MySQL desarrollado por www.cesarcansino.com Continuamos con el trabajo de desarrollo de aplicaciones dinámicas web usando el lenguaje de programación open source PHP y el gestor de bases de datos open source también MySQL o MySQL como siempre digo Continuamos desarrollando aplicaciones prácticas que nos permiten ir dándole mayor funcionalidad a nuestros sitios web Hemos ido haciendo una serie de videos en los cuales hemos ido desarrollando aplicaciones que son digamos bien prácticas, valga la redundancia y que nos permiten resolver temas puntuales dentro de nuestro sitio web Por ejemplo en el video tutorial anterior vimos como generar un motor de búsqueda interno para nuestro sitio web Vimos también en otros videos como hacer por ejemplo un sistema de registro no de registro de usuario sino un sistema de logueo para entender la lógica del trabajo con sesiones dentro de un sitio web Aprendimos también como podemos gestionar un sistema de paginación de registros cosa que es muy útil Vimos también como embeber javascript dentro de nuestros desarrollos para darle mayor funcionalidad y mayor usabilidad a nuestras aplicaciones que es en definitiva un poco lo que siempre se busca Entonces ahora vamos a dedicar este video, el 19 algo que también es sumamente común y necesario dentro de cualquier sitio web Vamos a ver como tenemos que trabajar un formulario de contactos dentro de nuestra web Vamos a ver, bueno igual es algo sencillo Este es un video yo creo de las aplicaciones prácticas yo creo que es el que va a ser más sencillo sin embargo le voy a poner un poquito de gracia al cuento voy a colocar una pequeña validación javascript un poco distinta a lo que hemos estado haciendo Si bien es cierto la lógica de trabajo de la validación va a ser la misma vamos a hacer una pequeña variante Ya ahí lo vamos a ver ahora en la medida que vamos desarrollando nuestra aplicación Pues por lo pronto entonces vamos a trabajar vamos a generar nuestro formulario de contactos La idea es la siguiente, la idea es que la gente escriba el formulario y esos datos que ingresa en este caso el usuario de nuestra página web en nuestro formulario la idea es que nosotros primero lo guardemos en una tabla, en una base de datos ya para que los tengamos ahí a disposición y los podamos buscar ya sea por fecha, por día, por usuario, por lo que queramos y segundo vamos a enviarnos un correo electrónico a nuestra casilla para recibir una notificación que nos indique que efectivamente nos llegó un mensaje proveniente de nuestra página web para eso vamos a usar la función mail de PHP que nos permite hacer eso Ok, entonces vamos a darle fuerte a esto para que avancemos de la manera más rápida posible Vamos a cerrar la presentación Bien, aquí ya tengo preparado un archivo como siempre el nombre es index.php obviamente aquí no se ve el index porque recuerden que si un archivo se llama index yo puedo perfectamente llamar solamente a la carpeta que lo contiene y esta lo va a cargar entonces si yo coloco acá index.php me vale creo que lo escribí mal index, ahora sí entonces este archivo es con el que nosotros vamos a trabajar nuestro formulario de contactos como les decía, nosotros vamos a seguir la lógica que les explicaba de que el usuario va a ingresar el comentario en este caso y sus datos en nuestro formulario estos datos se van a guardar en una tabla en una tabla MySQL que nosotros vamos a tener y vamos a enviarnos un correo electrónico a nosotros eventualmente podríamos también enviarle un correo electrónico al usuario pero creo que eso es bastante invasivo, de verdad yo considero que el feedback con el usuario no tiene que ser de esa manera la verdad no hay que llenarle su bandeja de entrada de correos tampoco porque al usuario no le gusta eso entonces en este caso puntual solamente vamos a hacer un envío de correo a nuestra casilla para que nos notifiquemos de que el usuario se puso en contacto con nosotros y por ende leyamos la información y veamos lo que necesita de nosotros y nos pongamos en contacto nosotros con ella mediante otro tipo de vías ya sea telefónica, lo podemos llamar para reunirnos ahí ya me estoy metiendo en temas de la administración de ventas de cada una de sus empresas y creo que es algo que a mí no me compete yo me preocupo solamente de mi página aprovecho también de pedir una disculpa pública por las constantes caídas que ha tenido mi página últimamente tengo un problema la verdad con el proveedor de hosting estoy viendo como lo puedo solucionar la verdad últimamente ya ha estado cargando un poco mejor mi web tengo problemas por ahí con los usuarios de Venezuela así que les pido disculpas ya lo voy a solucionar lo antes posible a medida que tenga dinero para contratar otro host y lo voy a hacer inmediatamente así que eso bueno ahora igual lo que estaba viendo mi página web está al aire aquí la tengo está funcionando sin ningún tipo de problema entonces quería también comentarles eso bien entonces vamos a trabajar lo primero que vamos a hacer vamos a ir a nuestro phpMyAdmin y vamos a generar una tabla dentro de la base de datos trabajo de curso que es con la que hemos estado trabajando durante el desarrollo de estos video tutoriales de phpMySQL entonces vamos a crear una tabla donde vamos a guardar nuestros contactos para eso lo vamos a hacer desde el código por supuesto podríamos perfectamente hacerlo desde la vista desde los asistentes pero quiero que se acostumben a trabajar con código que es lo importante bien entonces vamos a crear nuestra tabla create table verdad la tabla se va a llamar contactos se puede llamar de cualquier manera verdad entonces esta tabla va a tener un id que va a ser la llave primaria verdad va a ser entero not null auto incrementable y va a ser nuestra llave primaria vamos a guardar el nombre del usuario con el campo barchar de digamos 200 caracteres yo creo que es suficiente vamos a también guardar el teléfono del usuario teléfono barchar un teléfono no creo que tenga más de 30 caracteres un correo verdad barchar también de unos 100 caracteres el correo vamos a guardar el mensaje por supuesto que nos mandó el usuario en un campo de tipo text ya y vamos a guardar la fecha en la que nos escribió el usuario en un campo de tipo date podríamos perfectamente también guardarla ahora en un campo de tipo time yo creo que ya con esto tenemos nuestra tabla creada entonces vamos a continuar y acá tenemos nuestra tabla si quieren paren el video y anotan este código verdad que este es el código con el cual se generó la tabla ya fíjense que ahí están los campos el id verdad el nombre el teléfono el correo el mensaje la fecha y la hora entonces ahora vamos al Dreamweaver y aquí yo ya tengo abierto mi archivo que se llama index.php ok entonces vamos a trabajar aquí ya tenemos listo el archivo index.php con el código básico de más está decir que yo siempre obvio el tema de la validación de la W3C pero nos vale de todas formas lo primero que vamos a hacer es generar una pequeña interfaz de trabajo mediante la cual es un poco de diseño más que todo vamos a hacer un poco más amistoso el orden con el cual vamos a mostrar nuestro formulario vamos a colocar para eso colocarlo dentro de una tabla yo creo que es lo mejor table verdad align center nuestra tabla con un ancho de 400 pixeles fíjense que esta tabla la vamos a colocar dentro del body ya vamos a generar en la primera fila con un td con un baling top un align center un white de 400 e inmediatamente le vamos a dar un cool span de 2 ya ahora vamos a ver porque abajo en la otra fila vamos a tener solamente dos columnas entonces acá vamos a colocar una especie de título puede ser con un h3 perfectamente y podemos decir ingrese sus datos vamos a sacar esto de acá y si vamos al formulario de contactos ahí tenemos ya ingrese sus datos bien todo fácil hasta ahora recuerden que vamos a colocar un formulario por lo tanto fuera del table perdón de la tabla vamos a generar una etiqueta form le vamos a dar un name form muy importante porque vamos a hacer una validación javascript no estoy diciendo que sea obligatorio que se llame form pero si es un nombre más estándar le vamos a decir que se envía mediante el método post y a un archivo que se va a llamar procesa .php cerramos la etiqueta y la cerramos acá en este caso debajo del table la idea es que toda la tabla completa quede dentro de la etiqueta form si vamos al código no le afecta en nada ya entonces ahora seguimos vamos a crear otra fila ya acá abajo esta fila va a tener dos columnas la primera con un valintop un align en este caso el align va a ser right es decir a la derecha y un white de 200 la idea es que el texto que coloquemos acá sea por ejemplo el nombre del campo nombre y fíjense que tengo la columna cerrada y voy a abrir otra valintop ¿verdad? esta va a tener una alineación hacia la izquierda ¿ya? y un white de 200 y aquí vamos a colocar el campo en este caso que queremos que el usuario escriba el nombre en este caso input type de tipo text ¿cierto? y el name va a ser nombre que es el nombre nos va a quedar más o menos de esta manera nombre y el campo si vamos a la tabla que creamos en la base de datos acá la tenemos contacto vamos a hacer su estructura y necesitamos un nombre un teléfono también un correo entonces vamos a nos vale perfectamente copiar esta misma fila perdón y la copiando acá abajo en este caso tendría el teléfono recuerden lo de los acentos es muy importante teléfono vamos a cambiarle el nombre al campo también tel más abajo vamos a copiarlo de nuevo bien y ahora email el campo le vamos a llamar correo ¿verdad? veamos como nos va quedando perfecto todo bien aquí más nos faltaría el mensaje porque la fecha y la hora la vamos a obtener dinámicamente del servidor así que no hay problema nos faltaría un solo campo que sería el mensaje y en este caso aquí mejor nos valdría en lugar de un input nos valdría un text area con un name vamos a ponerle mensaje por ejemplo recuerden que los text area tenemos que decir la cantidad de columnas que va a tener en este caso unas 40 yo creo que es suficiente y unas unas filas la cantidad de filas que va a tener unas 10 filas yo creo que también es suficiente perfecto todo bien y ahora abajo vamos a generar otra fila pero ahora la vamos a escribir porque esta fila va a tener una sola columna por lo tanto esta columna va a tener un baling top una line center un white de 400 y un curl span de 2 también porque arriba tenemos dos columnas y aquí vamos a colocar el botón vamos a colocar dos botones vamos a colocar uno para limpiar el formulario y otro para enviar el mismo ya entonces input type de tipo button cierto un baling limpiar o resetear yo creo que puede ser mejor o borrar bueno puedo decirlo con cualquier cosa title borrar y un onclick donde vamos a colocar una función vamos a colocar unos espacios html vamos a colocar este símbolo y otra vez los espacios fíjense y ahora vamos a colocar el otro botón input type de tipo button con un value que va a decir enviar ahora sí y un title que también va a decir enviar y un onclick listo nos debiera quedar más o menos de esta forma nuestro formulario todo nos debiera quedar de la misma manera que no he colocado ningún estilo CSS raro ni nada de eso así que todos debiéramos tener lo mismo si alguien en su computador no tiene lo mismo mejor que lo haga de nuevo para ver en qué falló la idea entonces es que el usuario nos envíe este formulario pero antes de enviarlo vamos a hacer una validación del lado del cliente la vamos a hacer con javascript entonces vamos a hacer varias cosas aquí primero que todo vamos a crear la función mediante la cual va a limpiar el formulario la idea es que cuando el usuario presione el botón borrar se active fíjense que el formulario se llama form por lo tanto para hacer que se limpie podríamos perfectamente ocupar acá sin más sin mayor preámbulo un documento .form .reset y con esto ya al presionar se nos limpia el formulario probemos esto lo colocamos en el botón de borrar en el onclick fíjense entonces yo por ejemplo tengo escrita cualquier cosa presiono ahí efectivamente se borra sin más sin ningún problema bien lo borramos entonces ahora aquí vamos a empezar a generar unas cuantas funciones javascript language javascript type text javascript ¿verdad? y todo bien hasta ahora bien aquí ya la tengo aquí está ¿verdad? la función valida correo ahora que la tengamos después si quieren ustedes cuando hagan el desarrollo este lo colocan en una librería externa entonces vamos a crear una función acá abajo ya esto lo hemos visto yo creo que no necesitamos explicarlo vamos a crear una función que se va a llamar validar ¿verdad? e inmediatamente el nombre de esta función lo vamos a ir a colocar acá abajo al botón que dice enviar que es el botón con el cual nosotros vamos a hacer el envío del formulario ¿ya? aquí en el onclick colocamos validar y listo por lo tanto ahora si por ejemplo acá en la función validar yo coloco un alert y digo cualquier cosa por ejemplo hola César si yo lo ejecuto y presiono acá enviar me dice hola César es decir eso me sirve para comprobar que efectivamente la función está haciendo lo que tiene que hacer ¿ya? bien ahora por ahí yo recibí una sugerencia de uno de mis alumnos y la considero súper válida ¿ya? Cristian creo que es un amigo de Perú que me decía que mira César me parecen muy bien los sistemas de validación que tú tienes pero me gustaría ver si como se hacen por ejemplo los sistemas de validación de Flash o de Yombla ¿ya? que te colocan en lugar de mostrarte una alerta te van mostrando un mensaje en este caso aquí debajito del campo ¿verdad? que de hecho es un poco más estético que hacerlo con un alert entonces no sé si que les parece si vamos a aprender a hacer ese sistema de validación a la larga es lo mismo que hemos venido haciéndola tiene una sola variante ¿ya? bueno para eso entonces vamos a trabajar en base a eso en función a eso primero antes de que se me olvide vamos a crear otra función ¿ya? fuera de la función validar función limpiar ya al colocarle yo el nombre a la función ya más de alguno ya tiene que haber dicho ah yo ya sé para qué es si quieren tomen la que tienen en los otros videos y la copian acá o si quieren escribir esta como lo deseen recuerden que esta función es para limpiar el formulario document.form.reset y para posicionarnos en el primer campo document.form.nombre.focus entonces esta función la cargamos acá en el body con el onload limpiar ¿cierto? y se actualizamos cada vez que cargue la página me va a cargar el foco acá en el nombre y el formulario limpio en lugar por ejemplo de colocar acá en el botón borrar también podría en lugar de llamar directamente al document.form.reset llamar a la función limpiar para que además de limpiar se focalice podríamos hacerlo vamos a hacer acá vamos a borrar esto y vamos a colocar la función limpiar aquí en el botón borrar entonces fíjense por ejemplo yo escribo cualquier cosa presiono borrar él me borra y me posiciona acá en el en el nombre en este caso ¿ya? bien entonces ahora vamos a hacer el primer paso para que el sistema de validación que queremos implementar no funcione fíjense que tenemos nuestro formulario lo vamos a poner en la vista dividir de Dreamweaver entonces una de las cosas que vamos a hacer es colocar un div debajo de cada formulario debajo de cada campo ¿ya? vamos a colocar un div vacío debajo de nombre dentro de la misma dentro de la misma columna fíjense no me salió vamos a colocar un div entonces a este div le vamos a colocar un id que ese va a ser nom por ejemplo div nom le vamos a colocar y lo vamos a dejar ahí vacío ¿ya? vamos a hacer lo mismo con los demás campos aquí en el teléfono lo mismo pero le vamos a colocar el nombre del campo en este caso div tel es muy importante que no tenga el mismo id del campo por eso le puse adelante el prefijo div ¿ya? vamos a hacer lo mismo en el correo div correo y en el mensaje también aunque yo creo que en el mensaje sería oportuno colocarlo arriba bueno no coloquemos la baja igual bien div mensaje entonces si actualizamos no pasa nada pero ahí están los campos si lo vemos con el firework vamos por ejemplo aquí nos posicionamos aquí fíjense que aquí está el div en este caso aquí está el div del otro ¿verdad? y así sucesivamente si entramos a los demás tr ahí está teléfono con su div respectivo ¿verdad? y bueno así sucesivamente ya entonces ahora vamos a validar dentro de la función validar el nombre vamos a colocar vamos a borrar esto que habíamos puesto para probar la función y lo primero recuerden la variable form esto no es obligatorio pero si es es conveniente para no escribir tantas veces document.form sino que escribimos simplemente form entonces para esto nosotros en la variable form recuerden colocamos igual es decir vamos a asignarle el document.form ahora si punto entonces lo primero que hacemos es preguntar con un condicional ¿verdad? si form punto nom punto value es igual igual a cero ¿verdad? entonces vamos a hacerlo como lo veníamos haciendo primero y luego vamos a hacer una variante ¿ya? recuerden que mostramos un mensaje que diga por favor o el nombre está vacío por ejemplo vacío nombre el campo nombre está vacío recuerden ahora borramos form punto nom punto value lo limpiamos ¿verdad? y ahora nos focalizamos form punto nom punto focus y finalmente return false para que se detenga la ejecución del script ¿ya? si nosotros ahora probamos la aplicación y presionamos en enviar el nos dice tal como lo hemos venido haciendo que el nombre está vacío y nos borra y nos focaliza en el campo si por ejemplo colocábamos espacios recuerden lo mismo él me dice no aún el nombre está vacío ¿verdad? y presionamos y nos limpia y nos focaliza entonces ahora la idea es no usar un alert ¿cierto? no vamos a usar un alert sino que vamos a usar otro método por lo tanto fíjense lo que vamos a hacer vamos a comentar el alert y debajo de él ya al comentarlo evidentemente además se está a explicar de que ya no funciona ya no se va a ejecutar ¿cierto? entonces acá vamos a colocar un document ¿ya? document y alguien alguien se tiene que recordar de esto get element by id esto nosotros lo vimos ¿verdad? dipnum así va a ser el primer id que le vamos a pasar punto inner html ¿igual a qué cosa? igual a este mensaje que tenemos acá arriba perdón ¿listo? entonces ahora si nosotros probamos de nuevo él nos dice creo que tenemos un error veamos vamos acá limpiamos y veamos y veamos qué error tenemos veamos si presionamos el botón enviar ahora me dice que tenemos ah pero ese es un error que no es de nosotros a ver déjenme parar el video y lo vamos a fíjense el error acá yo le había colocado inner punto hmtl es html por supuesto entonces ahora si yo creo que debiera funcionar ya tenemos el nombre vacío presionamos y ahora él me dice el nombre está vacío ¿se fijan? interesante ¿verdad? entonces cada vez que alguno de los campos esté vacío nos va a mostrar este mensaje ahora algo muy importante la idea es que cuando nosotros escribamos ¿ya? escribamos algo él lo vaya a validar de nuevo él limpie estos tips por lo tanto si por ejemplo nosotros ahora a todos los condicionales le pasamos todo esto a este material ¿verdad? este material que en este caso es para mostrar un mensaje para limpiar para focalizar y para salir ahora los if tienen que llevar un else ¿ya? es decir si el campo no está vacío entonces lo mismo mostramos esto pero con una pequeña variante vamos a copiar acá ¿y cuál sería la variante? exactamente que tenemos que colocarlo vacío entonces ahora si actualizamos por ejemplo presionamos enviar ok el nombre está vacío entonces escribo algo y sigo ahora y el sistema sigue generando su su ejecución pero ya me limpió el div que tenía el mensaje de error podemos por ejemplo y de hecho yo creo que es conveniente acá colocarle un color un color rojo que es como más ilustrativo de que tenemos un error ¿cierto? entonces coloquemosle por ejemplo un font una etiqueta font ¿cierto? la cerramos acá font ¿cierto? y utilicemos el parámetro color creo que el rojo se saca así ff0000 creo que es así veamos probemos entonces tenemos vacío el nombre ahora sí el campo nombre está vacío yo creo que esta es la forma en la que lo hacen los CMS te va mostrando un mensajito abajo y bueno esta es la manera por ahí le podemos colocar el texto en negrita podemos hacer una serie de cosas pero ya yo creo que más que ayudar a entender el concepto nos va a marear un poco más y nunca va a ser mi objetivo ese así que esto lo vamos a repetir con los demás campos y van a ver que esa es la forma de generarlo es súper fácil entonces estamos dentro de la función validar ¿verdad? entonces hacemos la otra validación un condicional y en este caso ahora recuerden el condicional tiene que llevar un else vamos a validar ahora el campo teléfono por lo tanto preguntamos si form punto tel punto value ¿verdad? es igual a vacío entonces nos vale perfectamente copiar y pegar lo que tenemos acá arriba ya esto yo creo que ni siquiera necesita explicarse ¿verdad? acá ¿verdad? y simplemente le cambiamos acá el dip tel ¿verdad? y obviamente el campo es ahora teléfono podemos ponerlo con mayúscula acá también para que se entienda mejor recuerden le mostramos el mensaje y bueno nunca hay que olvidar esto form ¿verdad? punto tel punto value y nos focalizamos en el o sea la misma lógica tel punto focus return false ¿verdad? entonces en el else ¿qué es lo que tenemos que hacer en el else? colocamos lo mismo pero vacío listo entonces aquí colocamos tel para que funcione se actualizamos ahora ok escribimos el nom no tenemos nada en el nombre el campo nombre está vacío colocamos maría por ejemplo enviar ok pero ahora tenemos el teléfono vacío ojo entonces espacio veamos sigue el teléfono vacío bien le colocamos un texto y ahora si el teléfono tiene texto y ya desapareció el mensaje de error por ahí alguien se debe estar preguntando oye César ¿y por qué no derechamente validamos que el teléfono tenga puros números? fácil porque a veces las personas escriben los teléfonos de esta forma por ejemplo colocan no sé el código de mi país por ejemplo 56 colocan paréntesis y hay gente que los coloca con guiones hay otras personas que los colocan con con slash entonces igual uno podría llegar a validar que tenga todo un cierto formato pero la verdad considero que no vale la pena en general uno el contacto lo hace a través del correo más que del teléfono ahora si alguien considera importante hacerlo en su página web de verdad siempre va a depender de los requerimientos que tenga o sea tampoco yo soy el dueño de la verdad siempre va a depender como les digo de los requerimientos que cada una de sus empresas tenga en su desarrollo si consideran la gerencia que es necesario que validen el tema del teléfono bueno a mi con algunos clientes me ha tocado hacerlo y bien por ejemplo hay uno con el que me tocó validar la longitud del número que necesariamente sean siete números y bueno hice una pequeña función javascript con la que solucione ese tema entonces siempre va a depender de eso entonces vamos a validar el mail ahora lo mismo vamos a colocar un poco de orden acá en el código para que se entienda vamos a colocar la típica separación que hago yo que nos va a valer bien para entender un poco más el código aquí verdad entonces ahí se entiende mejor que cada una es independiente de la otra entonces vamos a sacar esto acá también y ahora creamos otro condicional para el correo cierto con su respectivo else lo mismo verdad si form punto correo punto value cierto es igual a vacío entonces que tenemos que hacer recuerden document punto get element by id cierto div correo verdad porque así se llama el div donde tenemos que cargar la información punto inner html igual y bueno copiamos esto ya este mismo texto solamente acá le decimos que el campo email está vacío ya derechamente nos vale por ejemplo copiar este que tenemos acá arriba y ponerlo acá debajo verdad div correo evidentemente acá arriba también nos falta el form punto correo punto value verdad para limpiarlo cierto y focalizarnos en el campo punto focus lo probamos escribimos maría por ejemplo acá un número y decimos enviar y ok el campo email está vacío vamos a validar también que el formato del correo sea correcto por lo tanto nos vale perfectamente copiar esto acá abajo lo vamos a copiar con su respectiva línea de separación también para que se entienda acá entonces lo que tendríamos que cambiar acá abajo sería aquí sería valida correo verdad le pasamos el campo y acá en lugar de 0 tendría que ser false es decir si la función valida correo pasándole este valor nos devuelve un valor false entonces mostrémosle un mensaje que en este caso debiera decir por ejemplo el mensaje podría decir ingrese ingrese un email valia por ahí además de alguien le va a dar problemas con los acentos así que les recomiendo que los acentos los coloquen recuerden con él de esta forma yo acá arriba no lo he ido haciendo pero por ahí si a alguien le dan drama los acentos reemplácelos por estos caracteres y soluciona ya entonces ahora probamos escribimos por ejemplo maría el número de maría enviar ingreso un mail válido colocamos espacios primero se mantiene decimos por ejemplo un correo cualquiera que no es válido y ingreso un email válido perfecto vemos si tenemos algún error bueno estos errores son de mi navegador la verdad no son de del del sistema así que no se preocupen ya entonces ahora por ejemplo Pedro tenemos el campo teléfono está vacío colocamos un número ingreso un email válido tenemos un problema acá que me llama la atención a ver pegamos mmm bueno entonces ya tenemos lista nuestra aplicación verdad vamos a también validar que el mensaje no esté vacío para eso nos vale perfectamente por ejemplo tomar esto y copiarlo ya se hace reiterativo verdad no es la idea hacer que el video se vuelva tedioso en ningún momento así que vamos a hacerlo rápido lo pegamos acá y obviamente simplemente cambiamos acá correo por mensaje cierto esto tiene que cargarse también en el div mensaje y acá tenemos que decir que el campo mensaje está vacío y que se posicione en el mensaje y lo limpia acá también mensaje cierto mensaje y debiera estar listo el problema bien tenemos todo funcionando entonces ahora si actualizamos colocamos por ejemplo Juan un número el correo ah fíjense ahora me dice el correo es inválido y ya sé por qué nos pasó eso fíjense porque no hemos ido colocando los return false es de donde corresponden fíjense acá por ejemplo en la validación del correo un return false nos faltaba eso tirón de orejas para mí eso le estoy enseñando y me equivoco así que no debiera ser entonces un return false y en el mensaje lo mismo return false ahora si debiera funcionar entonces colocamos por ejemplo enviar el nombre está vacío entonces vamos a tenemos un problema aquí veamos ahora colocamos por ejemplo Juan enviar ok el campo teléfono está vacío le colocamos unos números el mail está vacío colocamos unos espacios a ver sigue vacío colocamos un carácter el mail no es válido bien si ahora lo presiono no me va a decir que el mail está vacío o sea ese era el problema que tenía entonces por ejemplo coloquemos un email válido hola no sé cualquier cosa y ahora me debiera decir que el mensaje está vacío ¿verdad? y con esto ya estamos listos o sea si colocamos un mensaje ahora debiera borrarse todo y estar listo para enviarse el formulario reitero estos errores que me dan son de mi navegador lo que pasa es que tiene un problema tengo que actualizarlo así que no de hecho fíjense en la ruta del error que me dan así que para que no digan que es un error de la aplicación que estamos haciendo y no se asusten ya bien entonces vamos a colocar al final de la función ¿cierto? la opción para que se envíe el formulario document.form bueno recuerden que tenemos el form .submit y nos vale perfectamente entonces ahora si yo ejecuto por ejemplo Rodrigo López su teléfono es 123456 no sé cualquier cosa hola y mi mensaje bien si presionamos en enviar él se envía sin ningún problema y llega al archivo que se llama procesa.php y aquí vamos a trabajar ya con código php por lo tanto lo vamos a crear pido disculpas si quizás se volvió un poco aburrida la última parte pero creo que era necesario enseñarlo desde cero para que alguien más de alguien lo pueda implementar en sus sitios web ¿ya? entonces procesa.php ¿cierto? le borramos el código vamos a pasarlo para acá yo tengo acá un archivo en el que me estoy apoyando un poco en algunas cosas de las cuales se me olvida la sintaxis php ¿verdad? y este va a ser el archivo que va a procesar el formulario por lo tanto podemos perfectamente colocarle acá un printr como lo hemos venido haciendo para que se imprime los arreglos que vienen por KVC en este caso los arreglos vienen vía post por lo tanto si yo actualizo reenviar aquí él me dice que recibió un nombre con este dato el teléfono con ese dato el correo y el mensaje entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a comentar esto yo tengo acá en el video vamos a borrar esto en el video tengo mi archivo de conexión ¿cierto? siempre listo esperándonos entonces lo voy a llamar rewire once ¿verdad? lo tenemos en una carpeta que se llama conexión y el archivo se llama conexión punto php vamos a abrirlo y fíjense acá recuerden que ahora hemos estado trabajando con mysql select db y con mysql query estamos tratando de no usar mysql db query porque por ahí se dice que va a dejar de estar operativa en futuras versiones de php así que lo primero que vamos a hacer acá es ingresar el registro en la tabla contactos aquí tenemos la tabla ¿cierto? entonces lo primero que vamos a hacer es crear un registro en esta tabla ya con los datos que hemos recibido por lo tanto colocamos una variable sql ¿cierto? insert int contactos ¿verdad? aquí lo tenemos values ¿cierto? y pasamos los valores el primero primero tiene que ser null ¿verdad? porque es un auto incrementable ahora tiene que recibir el nombre entonces el nombre ¿cómo sería? el nombre sería ahora vamos a colocarlo así para que lo expliquemos de manera más práctica nombre teléfono correo mensaje fecha y ahora esto es lo que nosotros tenemos que llenar ¿cierto? bien vamos a llenarlo como corresponde entonces acá en el nombre nosotros ¿qué tenemos que poner? efectivamente ya además de alguien ya lo está haciendo entonces felicitaciones y para quien no un jalón de orejas fuerte porque esto lo hemos hecho varias veces así que perdón por esto vamos entonces a colocar acá entonces vamos a colocar acá el nombre ¿cierto? para quien ya lo hizo felicitaciones y para quien no tirando orejas acá tiene que ir comilla comilla punto punto array post ¿cierto? array asesativo post y recuperar el campo nombre en este caso ¿cierto? bien acá en el teléfono lo mismo ¿verdad? comilla comilla punto punto post ¿cierto? teléfono con el correo exactamente lo mismo comilla comilla punto punto array asesativo post de correo ya que esto no necesita ni explicarse ¿verdad? ya lo hemos visto un montón de veces punto punto ¿verdad? mensaje acá en la fecha yo lo coloque entre comillas pero obviamente tenemos que pasar de la función now sin comillas simples porque es una función propia del MySQL y en la hora lo mismo es un campo de tipo time por lo tanto con la función no me vale perfectamente entonces ahí tengo mi consulta lista ¿verdad? insert into contactos values y le paso los valores correspondientes ¿verdad? entonces ahora ejecuto esta consulta como en el archivo conexión tengo un MySQL select de eventos y dijimos que vamos a usar acá el MySQL query entonces colocamos dentro de la variable res MySQL query ¿cierto? recibimos el select y el con en este caso la variable sql y la variable conexión aquí ya ingresamos el registro en la base de datos podemos por ahí colocar un comentario acá donde decimos que primero ingresamos primero ingresamos el registro en la base de datos o puede ser más aplicado por ejemplo en la tabla contactos yo creo que ahí queda un poco más claro qué es lo que hace esta parte del código entonces acá colocamos otra línea horizontal de separación ¿verdad? no es obligatorio hacerlo pero si ayuda bastante visualmente entonces ahora vamos a enviar el correo para eso ¿ya? para eso vamos a definir una variable primero aquí hay muchas maneras de hacerlo pero primero vamos a definir una variable que se va a llamar remitente que es a donde nos van a responder el correo o hacia donde nosotros vamos a responder el correo ¿ya? si por ejemplo nosotros le enviamos el correo a otra persona esta persona va a poder presionar en responder y le va a aparecer inmediatamente un correo donde va a poder responder ese mail para eso nos sirve este remitente entonces vamos a colocarle un nombre al remitente por ejemplo mi página y con etiqueta de apertura y cierre colocamos menor que y mayor que colocamos el correo por ejemplo info arroba mi dominio punto com ¿ya? aquí ya tenemos listo el remitente ahora definimos una segunda variable que se va a llamar asunto que va a ser el asunto del correo ¿ya? por aquí podríamos también colocar un comentario también ahora envío el mail de notificación a mi cuenta ¿ya? el asunto del correo bueno podría ser cualquier cosa por ejemplo mensaje desde mi sitio web por ejemplo ese va a ser el asunto con el cual nos va a llegar el correo ¿ya? entonces ahora ahora le definimos el cuerpo al mensaje lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar cuerpo también y acá podemos perfectamente colocar código html vamos a verlo ahora por ejemplo lo podemos hacer de varias formas por ejemplo miren podemos colocar acá html html ¿verdad? la cerramos coloquemos un head ojo que los correos cuando nosotros los enviamos tenemos que evitar el uso de javascript ¿ya? así que tiene que ir código html solo cuando mucho podemos colocar código css es muy importante yo una vez me tocó hacerle un sistema de métrica a unos correos electrónicos de un cliente ¿ya? y la verdad aprendí bastante sobre el manejo de correos electrónicos dentro de sitios web bueno una de las principales cosas que aprendí es que tenemos que evitar cualquier tipo de código para que no nos metan en la página spam por lo tanto tiene que ser el mensaje lo más sencillo posible ojalá una imagen o un texto plano como lo estamos haciendo ahora pero un texto plano con un poco de formato html con un formato bastante sencillo como vamos a ver ahora entonces vamos a colocar el body ¿verdad? entonces ya estamos listos y acá simplemente colocamos el mensaje por ejemplo yo generalmente lo manejo de esta manera vamos a colocar acá afuera una tabla lo voy a hacer acá afuera para luego colocarlo ahí adentro voy a colocar una tabla con un align center vamos a ir colocando los signos con entonces acá un white para la tabla de 400 por ejemplo y en la tabla vamos a recibir los datos vamos a colocar un tr un td con un baling top un baling top un align center en este caso va a ser un align un align right ¿verdad? y un ancho de 200 vamos a también cambiarle acá ¿por qué lo estoy colocando con comillas simples y no dobles? porque lo voy a colocar acá adentro y acá adentro estoy dentro de comillas dobles ¿ya? entonces aquí vamos a colocar por ejemplo nombre de la persona y nos vale perfectamente copiar y pegar esto mismo acá y acá colocar en este caso align left por ejemplo que es un poco lo que hicimos en la tabla ¿ya? y entonces copiamos y peguemos esto cuatro veces que son cuatro de los campos que necesitamos mostrar uno dos tres y cuatro si la vemos acá entonces acá le cambiamos fíjense simplemente le vamos a ir cambiando los los nombres de los campos en este caso el email de la persona ¿verdad? el primero tiene que ir el teléfono perdón muy importante teléfono teléfono el email y el mensaje o sea más o menos nos queda de esta manera nos sobró una fila vamos a borrarla creo que en el formulario teníamos nombre sí eran cuatro solamente yo coloqué uno de más entonces ahora tomamos esta tabla que generamos aquí la cortamos y la pegamos acá dentro aquí tenemos nuestro formular listo y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente fíjense acá por ejemplo donde dice nombre en el campo nombre ahí está el nombre y bueno el mensaje del nombre que es lo que deberíamos colocar comilla comilla punto punto y el nombre del usuario en este caso lo que está en el arreglizativo post el teléfono también ¿verdad? acá lo mismo nos vale perfectamente quizás copiar y pegar esto de acá listo y acá colocamos tel ¿cierto? en el correo y en el mensaje nos vale exactamente lo mismo entonces acá perdón acá correo y acá el mensaje listo tenemos definida ya tres variables con las que vamos a trabajar para el correo la variable remitente que es donde va a ir el remitente donde se puede responder el email el asunto del correo y el cuerpo es decir el mensaje propiamente tal entonces ahora lo que tenemos que hacer es enviar este correo ¿ya? para eso vamos a primero generar un pequeño truco que yo conseguí por ahí en google con el cual nos saltamos una serie de protocolos y permitimos generarlo un encabezado personalizado nuestros correos ¿ya? si no lo hacemos el servidor simplemente cuando llegue el correo va a decir que viene de parte de apache que es el servidor que recuerden maneja el lenguaje ph y por lo tanto cuando nos llegue el correo va a decir que viene de parte de apache y la verdad eso es poco estético imagínense si no tuviéramos que enviarnos el correo a nosotros y enviarle un mail al usuario sería mucho más incómodo y poco estético entonces el ideal es que los correos tengan un asunto personalizado bueno como lo hicimos acá arriba el cuerpo el revitente y todo eso para que eso realmente funcione van a colocar este código que yo voy a generar acá aquí lo puse ¿verdad? esto va siempre igual así que aquí si copien y peguen aquí no no hay mucho que revisar sin embargo lo vamos a explicar un poco pero la verdad que esto siempre se copia y se pega aún no hemos enviado al correo simplemente estamos personalizando los encabezados aquí lo que estamos haciendo es simplemente construyendo los encabezados de hecho la variable se llama sheader ¿ya? bueno fíjense acá pasamos por ejemplo el remitente una serie de le decimos la versión ¿verdad? y una serie de cosas la verdad no me quiero meter en explicar esto porque la verdad es un tema de protocolos de servidores de correo y la verdad más que ayudar a ver para qué sirve o qué hace va a ayudar a confundir si lo explico entonces es mejor que nos quedemos diciendo de que esto nos permite personalizar los encabezados ¿ya? por ahí alguien debe estar preguntando oye César pero y eso me vale para Hotmail que me da muchos problemas Gmail y bueno yo le respondo a eso que yo lo he probado con correos de todo tipo y me funciona a la perfección ¿ya? así que esto no debiera llegar a la bandeja de spam por ejemplo del usuario ya no debería en ningún minuto debería llegar y si sucede eso ya es otro tema ya es porque ustedes le están enviando muchos correos seguidos entonces el robot de la página está detectando eso pero quizás es por eso que les llega a la bandeja de spam y no porque están usando esta forma ¿ya? por ahí otros me van a decir oye César ¿y por qué no ocupas PHP Mailer? u otras librerías para enviar correos también es válido ¿ya? yo por ejemplo PHP Mailer lo ocupo para enviar correos con archivos adjuntos de hecho vamos a hacer una aplicación más adelante con la cual vamos a ocupar PHP Mailer para enviar un correo con un archivo adjunto mediante un formulario lo vamos a probar ¿ya? pero por ahora quería primero trabajar esta parte básica que es el envío de correos ¿ya? entonces les decía que esto se copia y se pega tal cual entonces una vez que hicimos esto ¿ya? una vez que hicimos esto entonces usamos la función de PHP Mail ¿verdad? así se llama la función Mail por ahí he escuchado que algunos dicen que esta función ya no sirve a mi me funciona perfectamente ¿ya? vamos a usar la función Mail y ahí esta función recibe cuatro parámetros primero el correo a donde queremos que llegue en este caso a nuestro correo por lo tanto mi correo por ejemplo arroba mi dominio punto com ¿ya? coma ahora fíjense que acá me va mostrando lo que necesita ahora el string subject el asunto el asunto nosotros lo tenemos en una variable esto también lo podríamos tener en una variable así que por ahí si alguien lo quiere hacer también es sumamente válido coma ahora me dice el string mensaje ¿verdad? entonces eso lo tenemos en la variable cuerpo ¿verdad? y ahora el encabezado ¿verdad? que es esta variable que tenemos acá arriba por lo tanto la podemos tomar y copiar acá perfectamente ¿ya? entonces con todo este código que tenemos acá en el archivo procesa él lo que va a hacer es ingresar a un registro en la tabla contactos y luego enviarnos un correo a nuestra dirección de email para que nos notifique de que un usuario escribió nuestro formulario de contactos ojo que si ahora yo dejo esto así la página va a quedar en blanco por lo tanto lo que yo siempre aconsejo es que una vez que se envía un correo se haga esto que vamos a hacer ahora esto yo siempre lo recomiendo echo esto lo hemos hecho antes nosotros que es colocar un mensaje con javascript script type ¿verdad? text javascript ¿cierto? lo cerramos y acá vamos a decir por ejemplo una alerta la alerta tiene que ir con comillas simple y vamos a decir por ejemplo gracias por contactarnos pronto nos pondremos en contacto con usted ¿ya? cualquier cosa puede decir ahí y luego porque yo coloque el javascript más que todo para mostrarle el mensaje y sacarlo de acá porque como les digo el procesa.php va a procesar valga la redundancia todo este código pero se va a quedar parado ahí se va a quedar en blanco entonces prefiero que bueno en lo personal yo prefiero que me muestre un mensaje y me redireccione alguna parte en este caso puede ser por ejemplo al mismo index.php entonces podemos decirle por ejemplo window.location y que me redireccione al index.php entonces si yo lo pruebo ahora me va a dar un problema pero yo voy a explicar ese problema que me va a dar ahora fíjense que si ahora yo lo ejecuto ¿ya? ok él me dice que reenvíe las variables fíjense él me muestra el mensaje ¿ya? él me muestra el mensaje es decir que el registro de la tabla se tiene que haber creado perfectamente pero el correo no se pudo enviar ¿ya? esto generalmente yo lo veo en los foros y cuando lo veo en los foros yo trato de responder y muchas veces a los alumnos le cuesta comprender este tema ¿ya? bueno este error me está dando por lo siguiente porque fíjense en la borrera es donde yo estoy trabajando vamos a por ejemplo vamos a enviar otro correo primero vamos a ver si se generó el registro en la tabla contactos perfecto ahí está el registro la hora la fecha el mensaje bien entonces enviamos otro por ejemplo Juan Castro un número cualquiera un email hola mi perro me quiere por ejemplo entonces si yo presiono en enviar ahora fíjense lo mismo me dice el mensaje seguramente me guardó el registro de la tabla pero me mostró este error les decía que este error fíjense en la borrera con la que estoy trabajando el localhost es decir estoy trabajando con un archivo que tengo en un servidor local en un servidor de mi pc yo no tengo habilitado ningún servidor local de correos por lo tanto me va a dar este error que me dice warning con la función mail es decir no tengo ningún protocolo smtp activado el protocolo smtp es un protocolo que permite generar envíos de correos a través de los puertos ya sea el 21 perdón el puerto 21 de ftp a través del puerto 25 del puerto 210 creo que es el de salida no me recuerdo creo que el servidor de salida es no me recuerdo si es 25 110 pero yo sé que son los dos servidores son los dos puertos con los que trabajan los correos electrónicos entonces a muchos les va a dar este error cuando lo prueben en su sistema local evidentemente porque están en un computador local no pueden enviar correos hacia afuera a no ser que tengan un servidor de correo instalado internamente por ahí no se debe estar preguntando Cesar ¿y por qué no lo instalas? porque la verdad a mi no me sirve tener ese instalado yo generalmente trabajo mis aplicaciones en web en un hosting entonces si ustedes suben este mismo código que acabamos de generar ahora y obviamente crea la tabla y todo no les debería dar ningún tipo de problema así que quise mostrarlo de esta forma porque me estoy anticipando un poco a las preguntas que me van a hacer muchos van a decir Cesar no me funciona y me van a mandar este error y bueno antes que me manden este error aquí yo sé me anticipé a la jugada y les muestro yo el error y les explico por qué les va a pasar ¿ya? así que acá presionamos entonces en aceptar él hace la redirección perfectamente lo voy a examinar y todo perfecto así que recuerden aquí tenemos todo listo para nuestro formulario de contacto la verdad para un video tutorial que podía haber sido explicado de manera más sencilla prefiero extenderme un poco para ver algunas funcionalidades adicionales a las que hemos estado utilizando ¿ya? vimos un sistema de validación que en realidad es lo mismo que hemos estado haciendo pero con una presentación distinta fíjense ahora nos muestra un mensajito ahí abajo un poco más estético ¿ya? vimos cómo enviar un correo vimos cómo guardar el registro de la tabla vimos más o menos cuál es la lógica que debiera tener nuestro formulario de contactos ¿ya? vamos a dejar este video tutorial hasta acá creo que ya es suficiente por ahora como siempre los invito a a visitar y revisar mi página web ¿verdad? www.cesarcancino.com ¿verdad? acá la tenemos les decía que pido las disculpas del caso porque se me estaba cayendo últimamente es un tema de hosting que tengo pero ya lo vamos a solucionar para eso por favor visite los anuncios de Google AdSense que puse ¿ya? para que me ayuden también a ir financiando un poco mi humilde trabajo ¿ya? y eso amigos míos creo que es suficiente por ahora vamos a dejar este video tutorial hasta acá como siempre envíenme sus comentarios y preguntas yo trato de responderlos todos una sola aclaración voy a hacer que por ahí hay gente que me envía códigos para que yo se los revise y todo y a veces no tengo tiempo amigos míos así que les pido disculpas por eso yo trato de remitirme un poco a leer los correos el problema que me explican y tratar de darles una orientación pero que yo vaya a revisar un código extenso la verdad por tiempo muchas veces no me es posible así que no crean que no es voluntad sino que es netamente tiempo ¿ya? y bueno por ahí hay otros también que prácticamente me han escrito para que yo les haga el trabajo y ahí creo que ya ya la situación toma otros ribetes que creo que no debiera tomar ¿ya? pero bueno quería hacer ese comentario así que eso les habló Cesar Cancino es de www.cesarcancino.com y como siempre muchas gracias por seguir mi humilde trabajo hasta luego ¡Gracias!